¡Mis amorosos! Esa sonrisa se les va a congelar a varios. Porque hoy es viernes de expulsión. Bajo la modalidad, el que avisa no traiciona. Todos tienen una paleta en sus manos. Ahí van a poner el nombre del amoroso que ustedes nominan. Solamente tienen 10 segundos y corren ahora. 10 segundos. Póngan a su nominado en esa paleta. Les recuerdo que Scarlett y Llama tienen inmunidad. ¡Tres, dos, uno! Se acabó. Espero que todos hayan escrito el nombre. Muchachos, no lo muestren, no lo muestren todavía. Por favor, durante el Facebook Live mostraremos las votaciones y yo voy a estar aquí pendiente de que nadie borre ni cambie su nombre. ¿Ok? Mis amorosos viernes de expulsión. El que avisa no traiciona. Ustedes ya anotaron su nominado en las paletas. Ahora les voy a informar quiénes fueron los tres más nominados. Cuatro nominados. Recuerden que Llama y Scarlett tienen inmunidad, pero hay un empate entre ustedes, por eso son cuatro. Se ponen de pie como los vayan nombrando. Con nueve puntos, Alexa. Con cinco, Kenny. Con tres puntos empataron Jorge y Memo. Ahí están. Bajen, por favor. Memo, Alexa, Jorge y Kenny son los cuatro nominados por sus compañeros amorosos. En este momento les voy a dar 20 segundos para que ustedes se pongan de acuerdo y no minen a uno más. Corre tiempo ahora. Yo no puedo. Yo, Alexa. Tú. Diez segundos. Ajá. Tú lo dices. Tres. Tú dilo. Tres. Tú dilo. ¿Lo tienen? Tres. Dos. Uno. Tiempo. Alexa, ¿eres la vocera? ¿A quién más nominan para que los acompañen? Brande Steyn. Alejandro. Alejandro. Muy bien. Ahora sí. Pues ahí está. Tenemos ya cinco nominados, señores. Y es momento entonces de que abramos TV Azteca Conecta porque la última decisión la toman ustedes en casa. Así es. Así que, por favor, díganos a quién quiere salvar en esta nominación. Y tenemos a estos cinco chicos. Se ponen de pie, por favor, los nominados. Alexa, Jorge, Memo, Alejandro y Kenny. Ustedes son los cinco nominados de esta tarde. Mi querido Adrián. Así es, güerita, ya estamos aquí en la aplicación. Entramos a Tú Decide si nuestra gente ya emitió su voto. La pregunta era a quién quiere salvar y quién menos votos tiene. Lo pueden ver en su pantalla con un 7%. Es Kenny. Así que, Kenny, hoy tú te vas del programa. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias, Kenny. Gracias a todos. Así lo despiden los amorosos a Kenny que estuvo aquí buscando el amor. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!